La Fundación Cien de Investigaciones de Enfermedades Neurológicas, con la colaboración de la Diputación Provincial, ha realizado hoy las primeras jornadas divulgativas sobre la enfermedad del Alzheimer, dolencia cada vez más extendida debido al envejecimiento de la población. El perfil de personas que acude a este tipo de jornadas son familiares de enfermos, porque están necesitados de información y de apoyo. Entonces, desde las instituciones pretendemos darle el apoyo que necesitan para sobrellevar esta gran carga, que son las enfermedades neurodegenerativas y la enfermedad del Alzheimer en especial. Actualmente hay 600.000 afectados en España, número que se triplicará en dos o tres décadas. Un diagnóstico precoz es importante, pero también lo es conseguir un tratamiento adecuado. A día de hoy se estima que hay 47 millones de personas con la enfermedad del Alzheimer, imagínese un país como España, lleno de pacientes con Alzheimer, y esto se va a triplicar en el 2050. O sea, esto va a ser un auténtico tsunami que amenaza a las sociedades del bienestar realmente, a los sistemas sociosanitarios. Desde las administraciones se trabaja ya en lograr que familias y enfermos tengan la mayor calidad de vida posible. Pero también la Diputación Provincial de Almiria lo que hace es trabajar a través de sus talleres de envejecimiento activo, de talleres de memoria, en intentar alargar esos efectos negativos que se van a producir. Es una realidad que la esperanza de vida en España está aumentando, pero siempre es el concepto de que no tenemos que poner más años a la vida, sino que tenemos que poner más vida a los años. Prevención y diagnóstico ya son una realidad. Ahora el tratamiento y la cura son las aspiraciones de la medicina. Pues seguramente...